Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video que como siempre espero que les sirva, que les sea útil, porque como pueden ver del título del video, el día de hoy quiero compartirles cuáles son los números de teléfono de emergencia o bueno, de ayuda, como se llaman, digamos que en Lituania, porque considero que pueden llegar a ser pues necesarios, útiles, digamos así, tanto cuando uno está en su país como cuando uno está en un país que no es suyo, así que si les gustaría saber cuáles son esos números, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, la idea de este video, no sé ni cómo surgió, por así decirlo, cómo se me ocurrió, simplemente fue uno de esos momentos cuando de repente se me ilumina el foco, se me prende el foco, como dicen, y dije, aunque realmente tal vez este video no da, o sea, bueno, este tema más bien, no da como para un video, que digo, siempre se pueden hacer videos más cortos, no tienen que ser de media hora siempre, tal vez es como más para un reel o un TikTok, digamos así, pero como todo lo que yo comparto sobre Lituania o hablo sobre Lituania, sobre mi país natal, lo hago aquí en YouTube, que es mi plataforma principal en cuanto a ese tema, pues por eso estoy grabando este video, porque considero que saber cuál es el número o los números de emergencia, o sea, es importante, digamos así, aunque nunca nadie quiere verse en una situación así, o sea, con esa necesidad de llamar a la ambulancia, a los bomberos o a la policía, de repente sí, cosas pasan y peor, obviamente, bueno, yo pienso que es peor cuando uno está en un país que no es suyo, o sea, cuando, no me refiero a que vivas allí, pero o sea, cosas pueden suceder también durante tus vacaciones o si te fuiste a estudiar por unos cuantos meses o un año, por ejemplo, ojalá nunca pase, hay gente que, pues no sé, se la ha pasado toda su vida sin llamar, haber llamado a una ambulancia, por ejemplo, o la policía, por así decirlo, y hay quienes, pues han tenido otro tipo de experiencias, han tenido que llamar más seguido para pedir alguna de las ayudas. Y bueno, yo creo que el número más famoso del mundo, el que, pues, mucha gente conoce, no digo que toda la gente, obviamente, es el 911 que se usa en Estados Unidos, y según tengo entendido, porque mientras estaba, pues, haciendo mi texto, digamos así, para este video, que sí, de repente hago textos, digamos así, y entonces, este, según tengo entendido, en México también se marca a ese número, que hay números como para diferentes cosas también, pero como el número general es también 911, me lo pueden corregir en los comentarios, que digo, gracias a Dios, vamos a tocar la madera, hasta el momento no he necesitado llamar ni a la policía, ni a los bomberos, ni a la ambulancia, digamos así, pero bueno, este, pues me pueden corregir para que yo, obviamente, lo sepa, y también decir en sus países, por si no son mexicanos, cuál es el número o los números, por si son de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, de donde sea que me vean, déjenme saber cuál es el número o los números para ese tipo de casos, porque en Lituania no es el mismo número, no es el 911, aunque yo diría que todos los lituanos han escuchado sobre ese número mágico, entre comillas, y bueno, en Lituania, el número al que van a tener que llamar en caso de una emergencia, la que sea, bomberos, policía o ambulancia, o sea, médicos, ayuda de médicos, es el 112, o 2, y ese número ya lleva, digamos que en el país, o sea, se lleva usando por muchos años, yo no sé, y no encontré esa información, o sea, no sé, no logré encontrarla, pero creo que fue a partir de que nos convertimos en miembros de la Unión Europea, que fue en 2004, en mayo, si no lo recuerdo mal, entonces, más o menos 20 años, casi 20 años será que se usa este número, y es el número de, como lo llaman, o lo llamamos allá del Centro de Ayuda General, es decir, que ustedes van a llamar ese número 112, va a contestar una persona, un operador o operadora, y ustedes le van a tener que decir qué problema tienen, o sea, cuál es la emergencia, si se está cambiando algo, si necesitan ayuda de policía, si alguien se está sintiendo mal, o sea, necesitan ayuda médica, y entonces, de acuerdo con sus respuestas, digamos así, les mandará esa persona la ayuda que ustedes necesiten, obviamente tendrán que indicar su nombre, no estoy segura, creo que también su edad, tal vez, y bueno, el lugar donde está sucediendo lo que esté sucediendo, digamos que, en ese momento de la llamada, obviamente es más complicado en, o sea, si no hablan lituano, quiero pensar que mucha gente, o sea, muchos operadores, si hablan inglés, y ustedes se podrán comunicar en inglés, en español, dudo, o sea, no quiero decir que no haya quienes hablen español, pero yo lo dudo, y también es muy probable que la gente que esté trabajando en ese centro de ayuda, también hable ruso y polaco, porque son dos idiomas como los que más se usan en, al menos en algunas ciudades o algunos lugares de la república, ya que hay gente de esa habla, y especialmente tal vez de ruso en este último año, ya que pues hay más, más ucranianos, lamentablemente, por la guerra en Lituania, y entonces, bueno, algunos obviamente hablan inglés y otros no le hablan, así que pues en caso de que lleguen ellos a necesitar ayuda, pues podrán comunicarse en ruso. Y bueno, unos minutos después, regreso a grabar, es que hubo pues una interrupción, este, por si ven, cambio de ángulo, de lo que sea, y bueno, este, les quiero también compartir un poquito, digamos, de, como prehistoria de ese número de 112, ya que no, no siempre ha sido, o no siempre fue el número al que en Lituania llamábamos para pedir ayuda, digamos así, antes, yo recuerdo que todavía en mi infancia existían otros números, yo, o sea, me lo sé de memoria, no más que nunca aprendí, este, cuál era para qué, no, digamos así, excepto el de la policía, no sé por qué, este, se me quedó grabado, digamos así, y sabía que era el 02, pero no recordaba, confundía cuál era para los bomberos, o sea, para pedir ayuda de los bomberos, y cuál era para llamar a urgencias, digamos así, entonces, este, busqué esos números para darle esa información, aunque ya no se usan, de hecho, no lo sabía, pero mientras me estaba preparando para este video, vi que, este, esos números, que eran a 3, todavía se usaban hasta octubre del año 2021, o sea, que apenas hace un año y unos meses, dejaron ahora sí que de funcionar, o sea, que había todavía gente que marcaba a esos 3 números en caso de, o sea, de necesitar ayuda, entonces, o sea, no lo sabía, la verdad, sí, y se me hizo curioso, por eso luego me gusta prepararles diferentes temas a ustedes, porque tanto me hacen recordar cosas, como me hacen aprender cosas junto con ustedes, y entonces, los números que se usaban todavía hasta el año 2021, finales del año 2021, eran para los bomberos el 01, la policía, como se lo dije hace un minuto, 02, y la ambulancia, el 03, entonces, esos de bomberos y ambulancia, siempre los confundía, digo, de niña nunca necesité llamar ni a la ambulancia ni a los bomberos, pero siempre confundía cuál era cuál, el número de policía, pues, no sé, siempre como que lo supe, digamos así, me acordé de él, y esos números, al igual que el número 112, eran las 24 horas, 7 días a la semana. Y bueno, para finalizar este video, consideré importante mencionarles unos números de teléfono, y se los voy a poner también en pantalla con traducción, porque bueno, es de una página, digamos así, que aunque bien es cierto que no son números de emergencia, o no son considerados números de emergencia, uno de repente en la vida se ve en ciertas situaciones, disculpen el ruido, mis vecinos siguen con sus remodelaciones, ya como uno es, y bueno, entonces, la gente se ve en ciertas situaciones cuando, como dicen, ya no ve la luz al final del túnel, no ve la salida de alguna situación, este, de su vida, digamos así, este, y realmente necesita ayuda psicológica, supongo que me están entendiendo, y aunque bien es cierto que pueden ustedes llamar también al 112, y ellos, pues, van a contactarlos con quienes ustedes necesiten, digamos así, en este caso, pero también existe tal cosa que se llama la línea de ayuda, en este caso ayuda psicológica, y tienen diferentes números dependiendo de, pues, de la edad, básicamente de la persona. Una línea se llama la línea para los jóvenes, y su número es 8800-28888, luego la línea para los niños, que supongo pues, este, es como hasta los 13, 14 tal vez años, o sea, porque la línea para los jóvenes tal vez es como más adolescentes podría ser, y adultos jóvenes, digamos así, de 20 años por ejemplo, el número es 116-111, luego la línea de esperanza, que sería el 116-123, que dicen que es para, para los adultos que puedan contactar con, con especialistas de, pues, de eso, digamos así, y este, y contestan voluntarios ahí en, a ese número, luego también existe la línea de ayuda para las mujeres, que sería 8800-66366, la línea para los padres, que considero que es muy importante, porque, bueno, uno por convertirse o al convertirse en padre, pues, no quiere decir que ya, o sea, se lo sabe todo, digamos así, uno también va aprendiendo, y el número es 8800-912, y bueno, el último número, la última línea es la línea de plata, que es para los adultos mayores, que yo considero que también es muy importante, porque los adultos mayores también de repente necesitan con quien hablar, se sienten solos, se sienten abandonados, tal vez, porque tal vez no tienen una buena relación con sus hijos, no tienen hijos, no tienen hermanos, tal vez no tienen otros familiares, o sus hijos no están en el mismo lugar, en el mismo país, digamos así, o sea, la razón que sea, digamos así, y este, me parece muy, muy bueno que exista ese número también, y es el número 8800-820, entonces, como pueden ver, son varios números dependiendo de, de la edad de la persona, y quise incluirlos en este video, porque yo pienso que, aunque como dije, bien es cierto que ese tipo de cosas, o sea, problemas psicológicos, de soledad, de lo que sea, no son considerados como de emergencia, aunque yo pienso que deberían de serlo, porque ya sabemos cómo luego terminan mal, digamos así, de repente, este, son situaciones, o sea, realmente, que pueden terminar mal, o sea, como les digo, entonces, este, yo pienso que esos números también son, son de emergencia, otro tipo de emergencia, no es por, por dolor de cuerpo, digamos así, no es porque se esté quemando algo, o porque, pues, haya una situación donde necesitan policía, pero, este, si llegan a necesitar ayuda psicológica, pues, sepan que, este, en Lituania existe la línea de ayuda, y, pues, existen diferentes números de teléfono, para que puedan llamar de acuerdo a su edad. Y, bueno, hasta aquí este videíto con un poco de interrupciones, digamos así, con un poco de ruido, lo siento mucho, pero, pues, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, digamos así, y las cosas como son, la vida sigue, este, como dicen, pasando mientras uno está grabando videos o los está preparando, como sea, yo espero que este video les haya parecido útil, más que nada, y también informativo, obviamente. Por favor, denle me gusta, para que, pues, este video llegue a más personas que estén buscando información sobre Lituania, especialmente si están en Lituania y necesitan cierto tipo de ayuda, y tal vez no tienen a quién preguntarle, este, o sea, no tienen todavía amigos, o no tienen familia, etcétera, etcétera. Este video les puede ser útil, obviamente. Y suscríbanse, este es su canal, si todavía no lo hayan hecho. Si se quedaron con alguna duda o pregunta, me las pueden dejar en los comentarios. Y, como les dije al inicio de este video, por favor, déjenme saber cuáles son los números o el número de teléfono al que ustedes llaman estando en su país en caso de ayuda, ayuda, pues, de policía, ambulancia o de bomberos, y también ayuda psicológica, si es que existe algo así, o sea, un número o números para la gente que necesita ayuda psicológica, me gustaría, obviamente, conocer esa información. Y nada, este, por favor, suscríbanse a este su canal, como les dije, denle me gusta, creo que me estoy repitiendo, pero no importa. Y, pues, nada, les mando muchos, muchos besos, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.